Y mira la cara de Fabi de Neon, mira la cara de Neon, de New York, y el tuyo se parece un personaje de Star Wars, pero de Star Wars los viejos, las películas viejas, yo es que no soy modelo, pero sí, sí, yo no te voy a botar este mapa, la onda la tengo yo, así que me disteis panderais, sí, improvisamos, eso se nota bien, improvisar se nota bien, no acertar en la improvisación, que son cosas difíciles, vamos a atacar, ¿dónde vamos? Pues vamos a, estamos a Leo, y así vamos matando gente por el camino, es que yo no conozco este mapa, para que se estuviera, vale, tened cuidado aquí ya a la... Mira atrás Vale, uno tumbao, hay uno por detrás, ¿eh? Dos tumbao, ¿por detrás tiene gente? Sí, hay uno, ¿eh? Pero ¿tienes o te tumbao? Vale, eh... Queda uno, queda uno, plantao, ¿dónde está? Planta, 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 planta que lo... Muy buena, vaya equipo, vaya equipo, vaya equipo, sí, la SL, sí, somos yo y tres colega Ahí, 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 hay un hueco, ahí, G2A, nos interesa... Jajaja... 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 Vaya, guipazo, Dios mío... Jajaja... 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 Están yendo... Están yendo una B, ¿vale? Sí... A ver si me lo puedo liquidar... Jajaja... 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 Vale, uno fuera... Vale... Por aquí, por aquí, por aquí había uno... Por medio, por medio... ¿Le voy a pillar a la espalda? Vale, vale... A que... A que hay uno... Dale, me hace la camillita, ¡la camillita! Lo tienes ahí, lo estoy no teniendo... ¡Oh, enemigos, esperan! ¡Oh, sí, señor! ¡Señor! ¡Estaba callado! Porque Ale sacó una carta de... De la del String Loot... ¿Qué era? Que no me podía comunicar con el equipo... Por eso estaba callado... Y diciendo, a ver si no se nos lía... Jajaja... ¡Pues cantan cartas desbloqueadas, Ale! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Oh, no! El Pavo, yo lo estaba ahí esperando... Y se veía las piernitas a través del eso... ¡Sí, pero yo estaba viendo... En el de abajo de aquí! Yo intentaría un B, ¿no? Vale... Vale, uno para medio... Uno para derecha... Y dos para... Para... Bueno... No lo he dejado solo aquí... Hay que esperar aquí... Posiblemente, si vienen por aquí... Tiren de tirolina... Vale... ¿Dónde es esos tiros? ¡Abajo! ¿Me han tirado? Vente para acá, vente para acá... Javi... Javi, Javi, Tomás... Uno tirado, uno tirado, uno tirado... ¡No! 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 ¡No me llame Dolores! ¡Llamame Gobi! ¡Yuuuuh! ¡Qué buenísimas! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué ganas, Tôn! ¡Dios mío! buenisima, buenisima, estamos trabajando como un titan, es que intentamos B otra vez aguantando un poco hasta que ellos bussen un poco o que quieren hacer, porque ellos como que se desesperan un poco y vienen a atacarnos, van dos a B vale, hay uno ya, me quedo la espalda vale, cubran ustedes ahí y me quedo la espalda, por si no rotan vale, avisen cuando empiecen a avanzar ustedes hay una aquí en tirolina hay dos en tirolina hay una tumbada espalda, espalda, espalda espalda uno, el tirolina va, Mercer, detrás buenisima esa oh, esta enreventado, ah, no, yo pues no estaba enreventado, segura rápido el cabrón no tiene bala, eh donde estoy yo, eh si, si, avanza por ahí, uno para uno, avanza por ahí te va a salir al fondo, al fondo, al fondo cuidao, cuidao, cuidao la mina, eh rompela, estalla la mina para que no te la juegue mira donde lo tiene no tiene que dar nada no lo deje curar tu te la tienes que jugar, Mercer, quince nosotros somos los que tenemos que levantar ok, voy a hablar ahora sin citar algo corto diez, cinco, segundos, Mercer, te la tienes que jugar, Mercer Mercer no, no, nosotros por eso decía que te la tenias que jugar tu porque o sea, ellos estamos jugando con el tiempo por eso el tío te puso eso y se puso detrás por eso te estas diciendo juega, te la juega, te la juega vale, tengo yo la bomba vale, bueno, tres, uno está muy igual igualmente ay, cuanto macho hay aquí vale, vale lo mismo yo me haría un A yo haría como que vamos para B y avanzamos por A exactamente dando toda la vuelta por detrás ostia, me estoy mojando todos los pies aquí tenemos info del equipo? no tenemos nada no? ehhh ehhh ya la botella que usted da la A tal vez que esta GEN A viene por detrás, viene por detrás lo tengo aquí eh dispare atrás, dispare atrás eso es eso es eso es eso es, muy buena espérate, 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 espérate no, mierda me mato no? me disparo higopu si ehh, alguien te apoye a Wolf? bueno no porque si tienes uno pero Wolf tiene uno por la espalda eh ese ahí, te necesita rápido Wolf eh Bueno. Llegó para B, eh. Va, va, va. Sí, roten, roten, roten. ¿Lo tienes ahí? ¿No? Lo oigo. Lo oigo correr. Lo oigo correr. ¿Lo tienes ahí? ¿Lo tienes ahí? ¿Lo tienes ahí? Oh, qué buena, Mensei, sí, señor. Bien cubiertas las espaldas ahí, sí, señor. Dios, en el aire. Se quedó como en el cuello. Muy buena esa defensa. Ese ataque, como defensa. Y defensa de ataque. Vale, ese por aquí. Esta fue muy buena, eh. Los cabrones rotaron, los esperamos. A mí me la jugó. O sea, el tío se estaba peleando con Wolf y le interesaba más matarme que otra cosa. O sea, se pudo jugar el tiro tuyo en la cabeza y morir solo por llevarse un aquí. O sea, que no lo entendí mucho. Vamos, P, ¿no? Vale. Vale, bando a B. Yo me quedo como antes, corriendo la espalda. Ah, no, vale. Hay uno ya. En tirolinas. Te acaba, te acaba, te acaba. Te va, te va, te va Fabi. Tienes otro, Fabi, eh. Me han visto de lleno, eh. Vale, hay chico en tirolinas. Hay otro aquí, eh. Cuidado, Fabi. Ahí. Aquí hay una chica en tirolinas, eh. Para la tiro. Plantando. Muy buena. Oh, lo que acabo de hacer, man. Controlando. Sí, señor. Muy buena. Muy, 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 muy bien. Ahora, o sea, solo coordinándonos, ayudando bien las llamadas para rotar, debería salir, ¿no? Dos defensas buenas. Bueno. Me parece que este mapa es grande y como de rotaciones un poco largo. O parece, por lo menos. Vale, dos A, dos B. Elijan. Venga, yo voy para B, venga. Quiero venir conmigo y... Venga, voy contigo. Venga. Fabi, tú y yo para pelotar y para A, eh. No te vayas para otro lado. Sí, atento a las rotaciones y ya está. O sea, tampoco veamos un tío y digamos, están todos aquí. Vamos a dar la info bien para no liarnos. Primero apuntamos para el centro para no darle pintas a ellos, eh. Exactamente. Tienen pinta... De B, ¿no? De B. De B, sí. Tienen pinta de que fueron todos para B, eh. Señora, atento a las rotaciones. ¿Te han revelado? Eso porque están en B, eh. Sí. Epe, vayan rotando un poco. Tenemos la bomba en medio. ¡Para darlo a los dos de los los dos! ¡Oh! Ahora que he tocado, eh. Muy tocado, eh. Vale, sorry, Wolf. No, no pasa nada. Me parece que yo tampoco tenía claro la derecha para poder cruzar para acá. Lo siento. No pasa nada. Me gusta la secundaria de la chinita, está muy bien esa. La de este tío o da en la cabeza o es como el remolver de Mensei que usaba antes. Como le da en la cabeza lo tiene un poco complicadillo. Vale, lo mismo, no damos pistas. ¿Cuándo voy yo? Lo mismo, mantenemos posiciones. Seguimos, mantenemos posiciones y ustedes avisan la rotación. Espérate que te van a echar el radar, lo más seguro. Pues no, eh. Me dejaste solo. Estoy aquí cubriendo. Vamos para allá, eh. La bomba la tengo aquí, Wolf. Vale, vamos para allá. Sarin, eso fue muy fácil. Tengo la bomba aquí, eh. Vamos para atrás. Vamos para atrás. Está animado para la bomba, vamos para la bomba. Vamos para atrás, eh. Vamos para atrás, eh. Para ahí, Wolf. Me dieron la vuelta, eh. El tío está en medio, piqueando. ¡Muero! Este es donde morillo está, eh. Te pongo la espalda, Wolf. No, no. Vaya, pero es fácil de eso, eh. Enemies have armed the bomb. Disarm it. ¡Ah! ¡Muero! 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 la cagan ellos mismos porque se pusieron los dos en fila. Si Wolfe les da en la cabeza los mata los dos. Estuvo a nada, buenísima, muy buena. Si se te ponen en línea y le das en la cabeza te hubiera hecho un coladera que flipa. Bueno, nos sigue faltando una, tampoco pasa nada por ver esta. Además estuvo bien jugado. Ojo ahora si nos vuelven a hacer la de medio y empiezan a rotar, eh. Uno mínimo en medio, eh. Uno mínimo en medio. Uno medio y trepe, eh. Vale, uno para Fabi. ¿Cómo? Uno para. Voy a pasar a uno solo, eh. No tengo gente por medio por ahora, eh. Oigo gente. Soy yo. Están en medio, creo, eh. Vale, acaban de tirar mierda aquí, Wolfe. Vale. Vale, tengo aquí dos en A, eh. Tengo dos aquí, tengo dos aquí, tengo dos aquí. Tienen granada ahí. Puta, Wolfe. No, me estaba viendo ya. Buenísima, Wolfe, da igual. Vamos Fabi, la rota. Uno para uno, antes de que se cubre. Anda yo, Fabi. Por ahí, por ahí, pues. Lo tiene ahora a Wolfe por detrás, eh. Joder, con el tiempo, tiempo. Veinte segundos. Son dos para uno. No le piqué ni ya está. Seguro para A, seguramente. Ah, pero la bomba la tiene Wolfe. Ah, vale, vale, vale. Muy bien, muy bien. El tío tenía que ir sí o sí, o sea que esa era buenísima. El cuchillito en mi pecho. Yo, sí, sí. Lo vi como que pensaste en plan de yo muero, pero tú también. Pero tú también. Guido.